Muy buenas a todos, hoy os traigo todos los mandos de la consola de sobremesa PlayStation desde la salida de PlayStation 1 a la última PlayStation que es la PlayStation 4 Aquí podéis ver, este es el mando de la PlayStation 1, este es el mando de PlayStation 2 el de PlayStation 3 y el de la última PlayStation 4 Como podéis ver, así a simple vista, sigue más o menos un mismo esquema Este no es un DualShock, este es el primer mando de PlayStation que no fue un DualShock No temblaba A partir de PlayStation 2 ya salió DualShock 2, pero diréis, ¿y dónde está el 1? Este no es el 1, el 1 salió unos años después de la salida de este primer mando Este es el DualShock 3 y el número 4 Bueno, vamos a empezar con las características fundamentales y los inicios de PlayStation Es un mando muy cómodo, pesa muy poco, tiene muy buenos materiales Este mando concretamente es del año 95, compré la consola Pero la consola salió en 1994 Es muy ligero, va por cable Tiene los gatillos, son simplemente botones, no tiene gatillos como en los últimos modelos Solamente son botones que podéis ver aquí Tiene la cruceta digital que es de muy buena calidad porque tiene ya más de 10 años como podéis ver Y están en perfecto estado Más de años, bueno, mucho más, del año 95 al 2013, para que hagáis cálculo Y después la cruceta está en perfecto estado del mando y ha echado muchísimas horas, es de muy buena calidad La conexión que tenía, pues, era esta, ¿vale? Se conectaba la consola, este mando era compatible con PlayStation 2 Vamos al de mando de PlayStation 2 También veremos el peso de todos los mandos, ¿vale? Este es el mando de PlayStation 2 Ya como novedad, pues, ya, por defecto, la consola ya tenía DualShock 2 Aquí hay un botoncito que activaba esto, ¿vale? Las palancas Que por defecto no estaban activadas Teníamos que activarles Se nos encendía aquí una lucecilla Entonces, sigue actualmente más o menos en la misma línea Tenemos aquí el botón Select, el Start ¿Ves? Aquí los botoncitos El Esto Digital Y también los botones Eso sí, han aumentado un poquito Los dos de abajo, ¿vale? Con respecto a Aquí podéis ver A la versión primera Ha aumentado considerablemente, ¿eh? Siendo Por lo menos un 200% Esto es más ancho Para que sea más fácil Y la conexión es la misma La conexión es la misma Y este mando es compatible con PlayStation 3 ¿Pero cómo podemos ponerlo en PlayStation 3? Pues, con este adaptador Tan fácil como es eso Tenemos este adaptador que lo conectamos al mando Y de esto, en el puerto USB Que va directamente a la consola Y funciona perfectamente He estado jugando muchísimo con él Porque los mandos de PlayStation 3 Es una mierda Mando de PlayStation 2 De muy buena calidad Concretamente La consola nació en el año 2000 Este mando Es del año 2002 Cuando compré la PlayStation 2 La primera versión La de la gorda Y hasta entonces Funciona sin problema Tiene ya 11 añitos Y funciona sin problema Mando de PlayStation 3 Para mí es el peor de todo A falta de PlayStation 4 No sé cómo será Pero falla muchísimo En esto La compré en 2007 Y hasta la fecha Ha pasado por mí ya Cuatro mandos Y los cuatro Mira, ¿ves? Se queda totalmente bloqueado En los sticks Y al pulsar muchas veces Este Que sería el L3 Se pulsa aleatoriamente Cualquier botón de por aquí Entonces Es una locura Es una locura Como novedades Es inalámbrico Se puede cargar por aquí ¿Vale? Tiene una batería Y aquí podéis ver DualShock 3 ¿Vale? Ya tiene escrito Listo ¿Vale? Y aquí El SISASI ¿Qué significa eso? Pues esto como novedades Tenemos Perdón Tenemos Unos sensores Que Por movimiento Podemos hacer así En 6G ¿Vale? Así Izquierda Derecha O podemos girar el mando Y se nos moverá Pues si es un juego de coche Actuará como volante Y demás ¿Vale? Ahí actúa Tiene unos sensores De 6G Que actúen como Con movimiento Entonces Como novedades Principalmente Tenemos aquí un botón Que es el botón PS Que podemos Encender la consola ¿Vale? Y también acceder Al menú De la consola También podemos apagar El mando desde aquí Perdón Para apagar la consola Desde aquí Y el mando también Y después Pues gatillos Ya si tiene Se puede decir Que son gatillos ¿Ve? Tiene unos mollecitos En los dos Y nada Próximamente El diseño es el mismo Es clon Clon Lo único En vez de poner Este botón Pues tiene este botón Botón PS Y ahora vamos Con Playstation 4 El mando Que trae más novedades De todo Este es el mando De Playstation 4 Ya hubo un análisis Concretamente Hace muy poquitos días ¿Cómo le da? Pues tenemos Esta ¿Ves? Esta clevita que tenemos Por aquí Aquí se conecta A una estación de carga Para cargar la batería Porque es igual Que la versión De Playstation 3 Es inalámbrica Y aquí un micrófono ¿Qué podéis ver? Un micrófono Que por defecto Lo trae la propia consola Que es esta mierda Como una consola De 400 euros Puede traer esto Que ni en los chinos Ni en los chinos Lo hay Ni en los chinos Y se escucha Una verdadera porquería Y habla una verdad Porquería Se escucha Y se habla Fatal También tenemos La primera vez Que vemos la versión Esta Que está hundida Para adentro Lo demás Veis que en forma De champiñón Por ejemplo La versión 2 La forma Que podéis ver Hacia afuera Y este hacia adentro Se agarra mejor De esta manera Se agarra mejor De esta manera Entonces como novedades Esto es el micrófono Con el que tenemos aquí Podemos hablar Y escuchar Las conversaciones De nuestros amigos O enemigos Otra novedad Este es un panel táctil Que también tiene pulsación Podemos pulsar Y tener una función No tenemos ya El botón select Y estar Tenemos Este sería como Más o menos El botón select Tenemos el botón compartir Que está De una manera Fatal Insertado Que está Al mismo nivel Que esto Entonces nos cuesta Muchas veces Queremos darle Y le damos al gordo Y el botón option Que sería como el start Aquí botón option Como el start Y también es muy incómodo Es muy incómodo de dar No sé No sé Cómo se le han ocurrido Hacer eso Otra función Que tenemos nueva Aquí Esto es un altavoz Aquí Se podrá oír En algunos juegos Cosillas Que nos pongan Y también Otra novedad Que tenemos por aquí Es esta lucecilla ¿Veis? Que podéis ver aquí Dando este botón Podemos encender la consola Según lo giro Consume muchísima batería También es dual shock También tiembla Desde la versión De Playstation 2 Ya por defecto Todos los mandos Que trae la consola Tiembla Los gatillos Los gatillos Pues son un poquito Son más cómodos Que el Playstation 3 ¿Vale? Son más cómodos El mando pesa más Ahora vamos a ver El peso de los mandos Y también Tiene opción Que se mueve con movimiento Como el de Playstation 3 Aquí podemos cargarlo Vamos a ver El mando de Playstation 1 Su peso Lo colocamos aquí El cable está totalmente fuera Pesa 109 gramos 109 gramos Vamos a ver El de Playstation Vamos a moverlo aquí Que se ve Un poquito más claro Vamos a ver El de Playstation 2 Pesa 172 gramos El de Playstation 2 Vamos a ver El peso de Playstation 3 172 Un poquito más Un pelín más El de Playstation 3 Pesa un pelín más Solamente Y vamos a ver El tocho de Playstation 4 Que pesa 213 gramos El que más pesa Y el que menos dura La batería Yo no sé Pero dura Poquísimo la batería Y bueno Esto ha sido todo chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima